Ella ejerce el control y es quizás el lado masculino de la abuela entra en conflicto con el lobo, que es el personaje masculino. O sea, es que se le puede dar muchas vueltas. El control matriarcal de la abuela se ve en milibro. Se ve en milibro ante este hombre que puede tomar el control del objeto de residuo de la abuela, que es la caperujita. Y ese es todo el peligro que ve. Eso provoca mucho. En esta obra, esto es una piedra angular, creo yo. No sé si el tiempo está de acuerdo, porque provoca, entre otras cosas, el desenlace. De todas maneras, el llevar un texto, un texto, llevarlo a escena, es siempre una interpretación. El director va a interpretar, por mucho que Marta diga que ha respetado el texto, porque en realidad él lo ha interpretado. Él ha interpretado y tendrá que tener su visión, lo que él sintió cuando leyó la obra. Y seguramente los actores van a poner también su interpretación. Y los espectadores lo vamos a interpretar de acuerdo a nosotros mismos, a nuestra experiencia. Y entonces, claro, eso es el teatro, esta conjugación de interpretaciones, que posiblemente sea distinto a lo que el director hizo. ¿Cómo que todo eso fue un filtro? Yo no sé si es un filtro, quizás un cristal. Vamos a reflejar... ¿O lo vamos a reflejar de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros pasados, de acuerdo a nuestros prejuicios, o a nuestras ideas, o a nuestros principios? Tiene mucha idea, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Una curiosidad textual. Por favor, para que se hable. En primer lugar, felicitaciones, porque yo sé cuánto cuesta realmente elevar una puesta en escena. Es muy difícil, es muy arduo, es complejo. Y tratar de colocar una interpretación en cada una de las mentes, mucho más. Por eso creo que lo que hace falta acá también es un aplauso, no solamente al director, sino toda la puesta en escena, pero la fuerza. Lo segundo, y que nos preguntamos aquí con varios compañeros, es siguiendo la temática un poco más al clásico, a lo de Disney. Sabemos que el lobo es el instinto perverso, el pecado, está en Caperucita la inocencia, en la abuela prácticamente, se puede decir, en la familia, en el bosque del mundo. Pero nos preguntamos si el leñador, sabemos que tanto Caperucita y Blanca Nieves estuvo un leñador, aquella persona, aquel ángel, ¿no?, que protege, y que obviamente está ahí, y quizás él, no un puente, sino una ventana que nos despierta, que siempre habrá una luz de protección a esa inocencia ante la perversidad de un lobo, ¿no? ¿Dónde está el leñador? Esa es la pregunta, ¿dónde está? Bueno, en esta versión, Dautes no lo ha escrito. ¿O acaso el leñador sería buscando de nosotros al condenar o al salvar al lobo? Pienso que... No, lo salvamos. No me dice la verdad. Monse decía hace un ratito que no estaba muy de acuerdo en que no había ventanas. Sí, estoy de acuerdo igual contigo. Vamos a ver. En un periodo difícil en el que pasa la obra, porque, bueno, si no, no sería nada interesante, ¿no? Bueno, y sí, un poco la ventana es Silvia, Caperucita, tal vez ella hace la función de leñador, porque en un principio pienso que Silvia no entiende que ella es la ventana, ella se ve asfixiada por este ambiente de control y de manipulación y de desamor y de desamparo. No se ve a sí misma como una ventana necesariamente. Pero Silvia evoluciona a lo largo de la obra. Entonces, y sí, finalmente pienso que personas representan eso. Entonces pienso que tal vez lo más cercano a un leñador podría ser la propia Caperucita. No hay leñador. Y la versión de Dolce está más inspirada en Perrol, en Charles Perrol. Inclusive le he pedido al escenógrafa que yo quiera ser Hugo Menane. Y va a haber un cuadro en la casa de Cora y de Elo, donde va a estar el señor Perrol, que me lee un buen homen para que vaya a suceder en el escenario. Porque Perrol termina su cuento como una masacre. El lobo se come a la abuela y se come a Caperucita y se acabó el cuento. Ahí no hay final feliz. Después, los hermanos Grimm agarran el asunto y cambian un poco y meten al leñador. Y eso ya era como el señor Disney, de cierta manera, haciendo algo más, un final feliz, que de todas maneras es terrible. Porque tienen que cortarle la panza al lobo y sacarle ahí y salen las dojas vivas otra vez. Yo no me vinculo tanto a los hermanos Grimm. Yo estoy mal con Dolce, porque Dolce está más con la primera historia. Entonces, por eso esto de la ventana, para mí, era muy difícil en el momento en que iba a tomar la decisión. Especialmente ligándome a esta situación personal, de que quiero hacer las obras que me interesan a mí primero. Y no que alguien me diga, esta obra es importante. No, no sé. Pero primero quiero yo buscarla. Pero está bien lo que me trajo a Caperucita con Marta y me enfrentó a Charles Perrol y a toda esta parafernalia de hace tres siglos y una historia que la conocen en el Japón. Daunte habló de que su primer, no el contacto, pero la primera idea que tuvo de hacer algo con Caperucita es un libro de arte japonés, 21 visiones de Caperucita, con artistas gráficos de Japón, que cada uno tenía una versión diferente. Entonces él dice, pero en Japón sabes de Caperucita. Entonces ahí comenzó a trabajar el asunto y siempre era muy inspirado en el asunto de Perrol. Entonces yo creo que le queda al público encontrar esa posible ventana. Ojalá, ojalá. Pero más que eso, yo quiero que el público sienta el drama de Caperucita en el 2015. Yo creo que eso nos ha importado. Sí. ¿Qué sigue? ¿Han purificado el texto de los Oné, Kitá, Yamame de la Argentina? Sí. Sí, totalmente. Sí, porque estamos en Guayaquil, ¿no? Un lenguaje más coloquial a los guayaquileños. Claro, sí. No tanto coloquial. Pero guayaquileño. Sí, pero es guayaquil. Guayaquil no. Es guayaquil. Sí, no. Es guayaquil. Tampoco hablamos allí, ¿sabes? La calle va a que hizo Moreno. Por ahí vive. Entonces, tú que voy acá. Tú que voy acá hay otro negocio donde ahora tiene que acudir. Y ese tipo de detalles. Yo, con una dramaturgia, si estoy haciendo a Tennessee Williams o a Mike Barclay, es mucho más difícil, ¿no? Porque estamos hablando de realidades mucho más lejanas que la que de América Latina puede ser Buenos Aires a lo que vivimos nosotros. Y entonces, aquí fue simplemente ir poco a poco cambiando ese léxico, arreglándolo. Y todavía hay situaciones que todavía tenemos que puntualizar. O sea, no queda una semana más para seguir así. Bueno, pero pasamos en la prueba, nosotros contamos que ya vio un ensayo. La prueba es con el público. Seguramente, este... Claro, pensábamos, pero... ¿Es necesario ver el texto original como para enriquecernos más o simplemente con ir a ver el tiempo? No, ahorita ya no. Ya no. No lo leo. No lo leo. No sé. Yo creo, y me sucede a mí, es que es terrible y me ha sucedido con amigos que son directores o que tienen textos y yo visualizo eso de alguna manera. Pero quizás es porque yo soy así, estoy pensando en cómo lo podría hacer yo o como yo creería que se debería hacer. Y tampoco es que tenga un espíritu crítico del asunto, porque no me siento cómodo con el espíritu crítico del teatro o del cine, que son pasiones en mi vida. Me interesa mucho ahora hacerlo. Y si viene Marta Antanera y me trae a Camelucita, aquí estoy. Jeyla. Hace rato comentaron que la música iba a estar muy interesante y que uno de los que habían escondido, por ejemplo, en los lejos. La música nos permite emociones, sentimientos, emociones. ¿Usted como director decide qué música va a poner en la obra para que el espectador no se sienta involucrado con lo que estamos observando? ¿Por qué yo leo? Yo, es muy interesante la pregunta porque por lo general la gente aquí no se fija mucho. Mira, me gustó o no me gustó. Pero para mí la música en la creación dramatúrgica es vital. Es vital. No consigo, a no ser que la obra requiera que sea un total silencio, pero no consigo la creación dramatúrgica sea en el cine o en el teatro o en televisión, o sea, cines o elementos. Y al momento en que estoy dirigiendo una obra, hasta que no encuentro los sonidos o la música, la melodía, no me motivo 100% a hacer las escenas de la manera como quisiera hacerlas. En el caso de John Lennon, bueno, en la obra original hay una canción que es Only You en la versión original de Flatters y la obra lo pone y no solamente que dice que es Flatters sino que pone la letra de la canción en inglés como un tema, un eje musical que está en toda la obra y que tiene que ver con una obsesión. Only You es para Silvia la abuela, para el lobo Silvia, quizás para la abuela Silvia, Only You. Pero era una versión de Flatters que es el clásico porque ellos sacaron la canción en los años 50 y yo, ahora uno se mete en YouTube y yo quería escuchar otras versiones. Y crack, salió Lennon con su versión de Only You, que es muy interesante porque los arreglos musicales de Lennon en ese momento, yo los oigo un poco sucios, no es una versión muy nostálgica que es lo que inspira un poco, o romántica de Only You. Por supuesto que es una canción romántica, pero la manera como lo hace Lennon, es como que a uno lo aterriza algo más fuerte en la canción. Y hay otras melodías que vamos a meter y hay una sorpresa. Todo de Lennon, todo es de Lennon, tres o cuatro elementos de canciones de él que vamos a que vamos a meter y hay una sorpresa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Me encanta que hayan estado aquí, que hayan hecho todas las preguntas. Si les falta algo, no dudes en decirnosla. Y yo creo que, bueno, estrenamos el 30 de julio a las ocho y media de la noche en el MAC. Y las entradas se las puede comprar en el Ticket Show Musicalísimo, en el Mall del Sol, en San Marino o en Village. Entonces, espero que estén presentes. Por favor, nos encantará. Y creo que nos van a... Suida Coffee nos va a ofrecer un cafecito o algo, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos que pasar a servirlos o qué? Sí.